3, 2, 1. Un gusto a todas y todos. Este evento se va a estar transmitiendo también por Facebook Live. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, lo pueden hacer quienes estén por este medio, lo pueden hacer directamente por el chat de Facebook y nosotros estaremos pasando las consultas a este espacio. El día de hoy estamos con un taller denominado Mis datos, mi derecho y mi responsabilidad a cargo de Claudia Ávalos, que nos acompaña desde México, que es parte de la red. De la PIC, que es la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Un gusto tenerte por aquí, Claudia. Yo voy a estar facilitando un poco el taller, pero en realidad el taller queda en tus manos de acá en adelante. De verdad, un gusto que nos acompañes desde México y de verdad creo que nos vas a poder generar mucha información y nuevo conocimiento sobre la parte de protección de datos personales. Sin más, te dejo con la palabra. Muchísimas gracias, Cristian. Ok, bueno. Realmente, ¿cuáles sí son datos personales o que pensamos que solamente es un dato más de algún trámite o de algún documento que tenemos en sin fin de nuestra vida? O sea, que desde que nacemos, pues obviamente vamos generando, incluso antes de nacer, ahora, sobre todo a través de medios digitales, se genera la identidad de las personas. Pues, ¿qué es un dato personal? Pues, ¿qué es un dato personal? Pues a nivel internacional sabemos que este concepto es de lo que se concibe en la mayoría de las normatividades, que es toda información concerniente a una persona física, identificada o identificable. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? ¿Cómo que identificada o por qué identificable? Bueno, pues identificada es cuando sabemos perfectamente de quién se trata. El nombre es un dato que nos permite identificar plenamente a cualquier persona. Pero identificable, pues es precisamente cuando su identidad puede ser determinada por uno o por un conjunto de datos. Puede ser la edad, su género, es decir, dónde labora. Podemos tener otro tipo de datos de su imagen, como incluso puede ser alguna marca, algún tatuaje, que nos permita saber perfectamente de qué persona estamos hablando. Decirles también que, pues vamos a estar atentos a las preguntas en el chat, así que si las quieren seguir, les quieren hacer desde el inicio, durante toda la charla, bueno, pues las vamos a ir atendiendo con muchísimo gusto. Entonces vamos a ver un poquito de cuáles son los tipos de datos personales para que podamos conocer, pues, de qué se trata, ¿no? Y aquí les vamos a compartir un poquito de la clasificación y de los tipos de datos que hay en cada una de estas clasificaciones. Tenemos primero los datos de identificación. Y, pues, aquí, pues, a lo mejor todos pensamos solamente que se trata del nombre del teléfono y de nuestra dirección. Y vemos aquí que de identificación también está nuestro estado civil. Bueno, el RFC, que en México es el Registro Federal de Contribuyentes, que obviamente tendrá que ser la identidad o el número o el registro que tengan en su autoridad tributaria o en su autoridad que recauda impuestos. El CUR, porque aquí también en México, bueno, pues es la cédula única también que tenemos y seguramente en algunos otros países de Latinoamérica sabemos que tienen este tipo de cédulas. El lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio, teléfono particular, teléfono celular, la dirección de correo electrónico, la firma, la edad y la fotografía. A lo mejor pueden ustedes verlos todos y decir, ay, yo pensé que esto no era un dato personal. En muchas ocasiones nos sucede que, por ejemplo, la cuenta de correo electrónico pensamos que no lo es y, bueno, pues, ya hoy sabemos que sí se trata de un dato personal. Fíjense, el color de la piel, aquí vienen ya los datos sobre características físicas, el color del iris, el color del cabello, señas particulares, como pueden ser lunares, por ejemplo. La estatura, el peso, cicatrices, tipo de sangre y aquí mismo entran los datos también los biométricos que está la imagen del iris, la huella dactilar, la voz, la palma de la mano y ahora también se hace una recopilación de datos brométricos a través del reconocimiento facial. Entonces, qué importante empezar a ver todos estos datos. Imaginémonos, por ejemplo, que vamos al doctor o que llevamos a alguno de nuestros familiares, sea algún menor de edad o algún adulto mayor y que los llevamos al doctor y díganme si no recaban por lo menos peso y estatura. Estos servicios de localización también de personas desaparecidas nos piden todos este tipo de características físicas para poder realizar su trabajo. Entonces, no olvidemos que también hay muchas dependencias públicas que se alimentan diariamente de datos personales para poder realizar su labor. Bueno, pues tenemos dentro de los datos biométricos algunas recomendaciones que nos ha dado el órgano regulador de México en materia de protección de datos, que es el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que saca algunas de estas fichas que nos ayudan mucho a comprender de manera más sencilla de qué se tratan los datos biométricos y cómo es que podemos protegerlos. Y es como les había comentado, bueno, pues son características biológicas, fisiológicas y los rasgos de la personalidad de una persona como las huellas dactilares, él hizo la voz. Hay que recordar que estos datos en muchas normatividades también ya están reconocidos como datos sensibles, sobre todo porque son datos únicos de la persona y que además ahora sirven de manera preponderante para llevar a cabo procesos de autenticación. Para muchos, muchos procesos, como puede ser desde un trámite de gobierno, para el trámite de una cuenta bancaria, para contar con banca digital y algunos otros servicios. ¿Y por qué es tan importante tener conciencia de la importancia o la trascendencia que tiene la protección de los datos biométricos? Porque insistimos en que al ser únicos, al ser irrepetibles, eso quiere decir que si alguien me roba estos datos, que si alguien tiene un acceso no autorizado a este tipo de información y se lleva a cabo a lo mejor una suplantación de identidad y sobre todo si se realiza a través de medios digitales, va a ser prácticamente imposible retotraer esta afectación. Entonces, hay que tener especial cuidado, primero conociendo cuáles son mis datos biométricos y por supuesto ya veremos también algunos procesos en donde tendremos que tener un poquito más de ojo y de cuidado. Aquí vienen estas recomendaciones que son, bueno, pues hay que saber si tiene aviso de privacidad quien me va a recolectar un dato biométrico. También pasa mucho en oficinas de trabajo, sean públicas o privadas, en donde dejamos nuestra huella dactilar o el iris para poder acceder a las instalaciones donde estamos trabajando. Recordemos que los avisos de privacidad son importantísimos, pero sobre todo no solamente para informarnos, sino que son una obligación de ley para la mayoría de los países en Latinoamérica. Hay que ver las medidas de seguridad que cuenten para poder protegerlos. Aquí vamos a hablar un poquito de ciberseguridad hoy también. Veremos cómo están entrelazados una cosa con la otra y sin ciberseguridad difícilmente vamos a poder proteger de manera adecuada los datos personales que estén en posesión de cualquier institución pública, privada o cualquier particular que haga un tratamiento de datos personales. ¿Qué derechos tienes sobre el tratamiento de tus datos personales biométricos? También es importantísimo que lo sepamos. Por eso es que quisimos titular el día de hoy así la charla. Hay que saber qué es nuestro derecho, pero que también tenemos obligaciones y que tenemos sobre todo una enorme responsabilidad para poder protegerlos. ¿Para qué sirven nuestros datos? Como les comentaba, los biométricos se utilizan mucho para los servicios de autenticación, es decir, para que quien está del otro lado pueda cerciorarse de que yo soy quien digo que soy, ¿no? Y a través de qué? Pues a través de un medio que no pueda repetirse por otra persona, como puede ser esa olla dactilar, la voz. Pensemos ahora, ¿dónde dejamos la voz? Muchas de las grabaciones para la adquisición de algún servicio, sobre todo en línea o de manera telefónica, graban nuestra voz y a dónde van esos datos. Proporcionar el menor número de datos biométricos posible. No siempre que nos lo soliciten los tenemos que dar. Hay que saber si efectivamente es proporcional el dato que nos están pidiendo de acuerdo al servicio que nos van a dar. Y utilizar el servicio de autenticación biométrica solo como método secundario de protección. Insisto mucho, los datos biométricos deben de ser otorgados y recolectados y tratados con un especial cuidado por las consecuencias que pueden tener su mal uso o tratamiento. Nos vamos entonces a los datos laborales. Entonces, el puesto cargo que desempeñamos, el domicilio del trabajo, el correo electrónico de nuestro trabajo es institucional, es una organización público-privada, teléfonos institucionales, referencias laborales y nuestra capacitación laboral. En los académicos también tenemos la trayectoria educativa, los títulos profesionales, la cédula profesional, los certificados y los reconocimientos. Los patrimoniales que aquí vienen, bueno, ahora estamos con las ciberestafas a todo lo que da. Y tenemos los bienes inmuebles, es decir, todos los bienes que pueden trasladarse y que pueden moverse de un lado a otro. Los bienes inmuebles, es decir, todas estas propiedades de alguna casa que podamos nosotros tener dentro de nuestro patrimonio. La información fiscal, es decir, todo lo relativo a mi cumplimiento en materia de impuestos, el historial crediticio, los ingresos, los egresos, las cuentas bancarias, los números de tarjetas, los seguros y, bueno, las Afores, que aquí es un fondo para el retiro de los trabajadores que hay generalmente en la mayoría de los países. Pues toda esta información, todos son datos personales. Así que yo les recomiendo por lo pronto empezar a hacer como un checklist de todos estos datos que no sabía que eran datos personales y que ni siquiera a veces sé dónde están o dónde los tengo guardados o dónde los tengo regados, ¿no? Por cualquier lado. Tipo de datos personales también tenemos los migratorios, como las entradas y las salidas del país, el tiempo de permanencia, la calidad migratoria y, por supuesto, la repatriación o si hay alguna circunstancia de deportación. Y los pasatiempos, las aficiones, los deportes y los juegos de interés, que esto también ahora es mucho, muy sencillo poder saberlo de una persona, sobre todo si llevamos a cabo este tipo de, pues, de entretenimiento y diversión a través de medios digitales. Después tenemos otra clasificación que es el de los datos sensibles, que es importantísimo también que podamos reconocer cuando uno de mis datos personales es además categorizado como un dato personal sensible. Y esto es cuando un dato se refiere a la esfera más íntima de la persona y su uso indebido de ese dato conlleva un riesgo grave para el titular del mismo, es decir, para la persona física que la identifica o la hace identificable y el uso indebido del dato también puede dar origen a la discriminación de esa persona física. ¿Cuáles son este tipo de datos sensibles que tenemos, al menos en México y en muchas normatividades también, que están ahí de manera enunciativa más no limitativa? Es decir, que se ponen este catálogo sin que signifique que solamente pueden encuadrarse ahí, sino que algún otro de todos estos datos que hemos visto puede convertirse en un dato personal sensible si se ha puesto en esta situación de riesgo o de discriminación a su titular. Está el origen étnico o racial, recordemos que en Latinoamérica tenemos muchísimas comunidades de origen étnico o indígena o a estas culturas ancestrales que tenemos, salud presente y futura, y aquí a veces decimos, bueno, pero ¿por qué será presente y futura? ¿En qué podrá consistir esta diferencia? Bueno, pues porque la futura deriva mucho también de cuando yo voy a una consulta médica y dejo ahí mis datos, pero refiero también los datos de terceras personas, como puede ser un antecedente de alguna enfermedad que puede ser hereditaria, y eso quiere decir que puedo dar esta salud presente ya en que ahorita no la padezca, al dar estos antecedentes, pues también ahí se refleja la posibilidad de un padecimiento futuro. La información genética, por supuesto que el ADN dice muchísimas cosas de nosotros, o más bien todo de nosotros, así que también hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Las creencias religiosas, filosóficas, morales, la filiación sindical, es decir, si tenemos algún sindicato o estas agrupaciones sindicales que también se dan muchísimo en Latinoamérica, las opiniones políticas y por supuesto las preferencias sexuales. Entonces, todos estos son datos sensibles, ya hay que tenerlos muy en cuenta porque tienen que ser tratados además de una manera mayormente proteccionista. Este es el concepto que vamos a ver mayormente en cualquier normatividad en materia de protección de datos personales, que es el tratamiento. ¿Y qué es esto del tratamiento? ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a todas las actividades que realizamos todos los días quienes tratamos datos personales. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues imagínense todo esto que está aquí, desde el registro, la organización de esos datos, la comunicación, la difusión, la disposición, el manejo, la transferencia, la divulgación, posesión, acceso, almacenamiento, que ahora tiene un papel preponderante en materia de ciberseguridad también, conservación, obtención y utilización. Bueno, pues todo esto realizan las instituciones públicas y privadas con nuestra información personal. Imagínense que el día de hoy, a lo mejor ya fueron incluso hoy, hacer un trámite de manera presidencial o de manera digital y que nos han pedido pues otorgar alguno de los datos personales que ya hemos platicado. Y además, pues los damos. ¿Y de ahí qué sigue? Bueno, pues seguramente primero estará el registro, lo van a organizar, habrá una difusión de esos datos, lo pondrán a disposición de alguien más. ¿Cómo lo almacenan? Ahí, insisto, tiene mucho que ver también con la seguridad. Y el tratamiento lo podemos reducir en tres puntos. Para que lo podamos entender todos de manera mucho más clara es, bueno, pues ¿qué datos me estás pidiendo? ¿Qué datos personales te estoy dando? ¿Y para qué? Es decir, ¿con qué finalidad me los estás solicitando? ¿O con qué finalidad? ¿O para qué proceso te voy a dar estos datos personales? ¿Y con quién los vas a compartir? Esto es lo que nos tienen que informar todas las instituciones públicas y privadas o cualquier particular que nos solicite un dato personal y nos lo comunican a través de este documento tan importante que es el aviso de privacidad. Siempre tienen que ver estas tres condiciones indispensables. ¿Qué datos? ¿Para qué los quieres? ¿Para qué proceso? ¿Para qué finalidad me los estás pidiendo? ¿Y con quién los vas a compartir? Y esto último de con quién es tan importante, porque luego nos pasan los avisos de privacidad y generalmente al final tienen unos espacios para que pongamos acepto o no acepto. Y ahí es donde luego nos ponen que si aceptamos que estos datos que estamos dando se pueden utilizar con finalidad de mercadotecnia o publicidad. Y entonces como no estamos muy acostumbrados a leer este tipo de documentos, entonces pues damos estas autorizaciones y resulta que en poco tiempo recibimos un correo electrónico, una llamada a nuestro celular o incluso a nuestro domicilio particular, si es que ese dato lo dimos, respecto de alguna empresa con la que nunca hemos tenido ningún tipo de trato, ¿no? O que no hemos hecho ninguna compra ni nada. Dicen, ¿de dónde los obtuviste? Bueno, pues muchas veces se obtienen precisamente a través de estos consentimientos que damos por medio del aviso de privacidad y que no los leemos. Leer es imprescindible, imprescindible porque ahí mismo en el aviso de privacidad debe de venir también la manera de cómo llevar a cabo, cómo ejercer nuestros derechos ARCO. Los derechos ARCO también están reconocidos a nivel internacional y están en todas las normatividades en materia de protección de datos que ya, bueno, de los países que ya cuentan con este tipo de regulación. Y veremos de qué se trata, por qué son tan importantes y por qué tenemos que conocer estos derechos que yo tengo. Pues, como su propio nombre lo dice, los derechos ARCO se denominan así porque se trata de el derecho respecto del que inicia esta vocal o consonante. Primero, el derecho de acceso, es decir, que yo puedo acceder a mis datos personales. Recordemos que el dueño de los datos soy yo. Entonces, yo puedo acceder cuando yo quiera a mis datos personales y podemos además solicitar el aviso de privacidad porque ahí obviamente se dice cuáles son los datos que me pediste, con qué finalidad me los pediste, con qué nos ibas a compartir y obviamente requerir información relacionada con las condiciones generales del tratamiento, es decir, con las condiciones de todas estas actividades que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué se trata? Más bien, o sea, a ver, a ver, claveadinos, de manera más explícita, pues, ¿qué es esto del derecho de acceso? Bueno, quiere decir que yo puedo ir ante esta autoridad pública o privada y decirle que quiero acceder. Aquí confundimos a veces con ir y llevarme los datos, es decir, dame el expediente y me lo llevo. Y no, es ir precisamente y tener ese acceso que puede ser en consulta, en copia o incluso en un formato electrónico. Es decir, que me manden estos datos a través de algún medio digital o una comunicación electrónica. La rectificación, cuando los datos personales son inexactos o resulta que los datos personales están incorrectos, pues yo tengo derecho a hacer valer la rectificación de los mismos para que sean corregidos. Y aquí es una corresponsabilidad porque muchas veces las autoridades tienen datos que son inexactos, no precisamente incorrectos, es decir, que tengan un error y que ahora son inexactos porque ha habido un cambio, como puede ser mi cambio de domicilio. Y entonces no solamente la autoridad tiene la obligación de tener actualizados los datos y actualizadas esas bases donde tienen almacenados esos datos, sino que también yo tengo la responsabilidad de darle esa información a quien necesita realmente tenerla de manera actualizada para que me pueda dar ese servicio y que pueda hacer su función, sea una empresa, sea una institución de gobierno. La cancelación, bueno, pues se trata de la supresión de los datos personales previo bloqueo cuando están siendo tratados en contravención a la ley, su reglamento, que aquí tenemos en México ley y reglamento en materia de datos y demás disposiciones aplicables. Es decir, bueno, pues yo ya no tengo nada que ver con una empresa, con la institución pública es más difícil, pero también se puede dar. Yo ya no tengo nada que ver, por ejemplo, con un banco y ya quiero que se cancelen mis datos de manera física y también en tus bases de datos que tienes. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues precisamente a través del ejercicio del derecho de cancelación en donde le informo y le requiero o ejerzo este derecho y le digo que ya quiero que cancelen estos datos. Y tiene un proceso, pues que también tenemos que conocer para que sepamos si efectivamente ese derecho se ha llevado a cabo en mi beneficio de manera correcta o no. Los datos personales tienen un ciclo de vida y entre ellos se encuentra la parte o esta etapa de bloqueo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las empresas y las instituciones públicas tienen que cumplir con ciertas obligaciones legales como pueden ser las tributarias o de impuestos y ello les impide borrar los datos solamente por la solicitud del titular, sino que tienen que conservarlas por determinado número específico de tiempo. Y entonces, en ese periodo, si bien la autoridad no puede eliminarlos, lo que sí tiene obligación, o también sea una empresa privada, lo que tiene obligación es de hacer este bloqueo. ¿Para qué? Pues para que ya no se lleve a cabo ninguna actividad del tratamiento de datos personales. Y cuando fenezca este tiempo, efectivamente se dé la eliminación. Y por último está nuestro derecho de oposición, que podemos también solicitarlo nosotros cuando los datos personales también sean tratados para alguna finalidad o en algún proceso con el que yo ya no estoy de acuerdo. ¿Cómo en el que les acabo de exponer? Es decir, yo di mi autorización para que se pudiera llevar a cabo esta difusión de mis datos con materia de publicidad y mercadotecnia y ahora ya no quiero. Entonces, le voy a decir, bueno, no es una cancelación. Hay que tener muy clara la diferencia entre una y otra. Es decir, tú sigues teniendo en posesión mis datos y los puedes seguir tratando, pero ya no para esta finalidad que puede ser mercadotecnia o publicidad. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Bueno, quiero mostrar este... Claudia, sí. Sí, sí. Había una consulta que en realidad consultaban que a quién es el que le van a solicitar esto que estás hablando de los derechos arco en cada país. Tal vez ahí ubico que aquí hay personas de Centroamérica que no precisamente tienen agencias. Tal vez por ahí viene la pregunta. Y también les recuerdo a todos y todas las que están en el Zoom que en cualquier momento pueden levantar la mano y nosotros sacaremos el micrófono para que le puedan hacer una consulta a Claudia si tienen un tema, un punto específico de lo que ella está mencionando. Era esa, Claudia, tal vez. Perfecto. Muchas gracias. Pues es una excelente pregunta y miren que tiene mucho que ver ahora con este mapa de la autoría de Nelson Remolina, quien actualmente preside la Red Iberoamericana de Protección de Datos y que colabora en la autoridad correspondiente en Colombia, que nos hace favor siempre de compartirnos esta normatividad. Aquí está, pues generalmente ya se ha caminado un poco más en Latinoamérica. Tenemos algunos países que todavía no tienen muy robusto su marco jurídico, pero creo que ya hemos caminado sobre todo este año que se han estado emitiendo algunas leyes, como ha sido la de Ecuador, que tiene ya muy poquito de haberse emitido y que celebramos mucho. También está la de El Salvador. Y bueno, en los países en donde ya tenemos este tipo de normatividad, el ejercicio de los derechos ARCO lo hacemos directamente ante quien tiene la posesión y quien realice el tratamiento de los datos personales. Es decir, en el aviso de privacidad correspondiente debe de venir ahí el mecanismo de cómo llevar a cabo o de cómo ejercer estos derechos, sea yendo de manera presencial, a través de algún correo electrónico, y se tiene, deben de tener además un formato de acuerdo a la normatividad que los rige para que se lleve a cabo esta solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Si la autoridad, perdón, si esa empresa o si esa institución pública que tiene sus datos no les responde o les responde de una manera que ustedes no están de acuerdo, que crean que ha sido inadecuada, entonces ahí sí tiene muchísima importancia contar con una normatividad más robusta que establezca un recurso, en México lo tenemos, que se presenta precisamente ante el órgano garante o nuestra autoridad reguladora en materia de protección de datos personales, que acá tenemos dos ámbitos de aplicación, que es uno para el sector público y hay otra normatividad para el sector privado. Entonces, por eso quisimos compartirles este mapa, que esperemos que les sea de mucha utilidad en donde viene la normatividad por cada uno de los países, y por supuesto, si tienen alguna duda más específica respecto de su país, con muchísimo gusto también les podemos hacer llegar la información que ustedes necesiten. En la página de la asociación también tenemos ahí un apartado de normatividad y de autoridades por cada uno de los países que integran Iberoamérica, y lo pueden consultar, es IPIC.org, al final están los datos de la asociación, entonces ahí pueden consultar, insisto, normatividad y autoridades de todos los países de Iberoamérica. Ok, aquí hay algo que me gusta mucho compartirles cada vez que platicamos de los derechos ARCO, porque miren, ahora más que hemos estado en la contingencia, generalmente el sector salud es un poco reticente para poder aperturar sus expedientes clínicos, y obviamente se componen de información personal, pero además es información sensible. Los datos de salud son considerados como información sensible. Entonces, ¿por qué tenemos derecho a solicitar este acceso a tu expediente clínico? Bueno, pues generalmente las instituciones de salud preguntan mucho que ¿para qué los queremos? ¿Para qué quieres acceder a tu expediente? Y yo les digo, es una expresión muy acá de México, pues para lo que se nos dé nuestra regalada gana, es decir, para lo que cada quien quiera. No tenemos que justificar para qué queremos nuestra información, para qué queremos conocer, qué está pasando o cómo acceder a este documento, o este expediente clínico que está conformado por mi información personal. Entonces, es importantísimo saber cuáles son este tipo de procesos. Y otra vez, me refiero mucho a que no vamos a ir a un hospital o a un consultorio en donde le vamos a pedir nuestro expediente clínico y no lo vamos a llevar. No. Lo que es el acceso es la consulta, insisto, consulta, solicitud de copia fotostática simple o que la certifique alguna autoridad, o bien que nos la puedan dar a través de un medio digital o de un medio portable como un pendrive o una USB. Bueno, pues aquí vamos a poder ver algunos ejemplos y entonces ojalá que cada quien pueda empezar a anotar un poco de dónde estarán todos sus datos. Creo que somos ya una generación en donde hemos regalado nuestra privacidad y veremos, van a ver por qué. O sea, como que dijimos, claro que no, yo soy muy cuidadoso. Bueno, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo? Sobre todo en los últimos 14 o 16 meses que estamos todos encerrados y que estamos con gente hiper conectados y que nos hemos migrado a todo en lo digital. Estudiamos, laboramos, digo, podemos decir homeschooling, home office, o sea, todo lo que es home está ahora a todo lo que da. Algunos hemos regresado en porcentajes y otros, pues definitivamente no se ha podido. Entonces, empezamos con los trámites en línea. ¿Por qué? Porque el aparato de gobierno no se ha detenido y hemos tenido que continuar con todos los trámites necesarios. ¿Cuántos datos hemos dado ahí? Cuando hemos ingresado, hemos revisado que tengan aviso de privacidad. Luego vemos también muchos formularios en donde vienen datos que son obligatorios y otros que son optativos. Y generalmente damos todos. Ahora que sabemos un poco más de esta clasificación de datos personales, tal vez nos podamos dar cuenta que hay muchos trámites en los que no tenemos que dar tanta información. Y sobre todo si no tienen, pues, las circunstancias mínimas indispensables. Nos hemos migrado también a la telemedicina y no solamente a la consulta a través de videoconferencias, que no solamente se trata de nuestra cara, sino que también para estas consultas, muchos de los profesionales de la salud necesitan ver partes de nuestro cuerpo. Y entonces ahí, no sé si cada uno de ustedes que ha tenido esta experiencia también ha visto cuáles son las medidas de seguridad que tiene ese profesional de la salud en cuanto a estar grabando esta sesión, después de esa grabación tomará fotos, o me pidió que le mandara fotos para darme un diagnóstico. ¿Se lo envié a un teléfono de un hospital o se lo envié a un teléfono particular? ¿Se lo envié a un correo electrónico también, de uso personal o de uso organizacional? Todo eso generalmente ahora no nos lo hemos preguntado. Y entonces podemos decir, no puede ser, he enviado todos estos datos a no sé a dónde y a no sé a quién, porque definitivamente a veces no sabemos en lo digital quién puede tener ese acceso ilimitado o si incluso quien de buena fe actúa, sufre una filtración o un acceso no autorizado, y ahí es donde viene la importancia de contar con medidas de seguridad de la información o de establecer una madurez indispensable en materia de civil seguridad para proteger la privacidad de los usuarios. ¿Qué pasa con el acceso a fraccionamientos privados? Vamos a quitarnos un poquito, o aquí está, pues ya no online todo, sino que hablemos de procesos híbridos como son el acceso a fraccionamientos privados. Esto sucede muchísimo aquí en México y en algunos países de Latinoamérica donde llegamos a un fraccionamiento y para ingresar nos piden incluso mucho más requisitos. Fíjense, ahora aquí piden no solamente una identificación oficial, sino que sea una identificación actual. Si no es una identificación que tenga vigencia, no se puede ingresar en muchos de ellos. Ah, pero eso sí, ustedes pueden pedir el aviso de privacidad y el personal de seguridad les dice, yo solamente estoy haciendo mi trabajo y no tengo la menor idea, y dígale al administrador. Entonces, nos vemos obligados a entregar nuestros datos porque necesitamos acceder a ese fraccionamiento que además ahora a quienes son propietarios de casas dentro de los fraccionamientos, no solamente les están pidiendo alguna identificación, sino que ahora el ingreso se hace a través de métodos de autenticación con datos biométricos, con huella dactilar, pero sobre todo el último año aquí se ha disparado lo que es el reconocimiento facial con avisos de privacidad que son prácticamente copiados de alguna página de internet y que no se cuenta ni siquiera con un departamento o con una persona especializada en materia de protección de datos que pueda dar esta seguridad, esta certeza del adecuado tratamiento. ¿Qué pasa con la videovigilancia también? Bien, no sabemos si tienen aviso de privacidad y qué tanto vigilen. Y miren, nos podemos poner en este supuesto de los restaurantes, de cualquier lugar donde nosotros podamos utilizar nuestra, alguna tarjeta en donde tengamos que poner un NIP, un número de identificación personal, para que podamos hacer el pago con esa tarjeta. Y entonces, si estoy siendo videograbada, alguien que está viendo esa grabación, pudiera saber entonces el NIP, eso, entre muchas otras cosas que pudieran obtener. ¿Dónde me videograban? ¿Para qué? ¿Cómo almacenan esa información? Igualmente, ¿con quién la difunden? Hay que tener muy en cuenta esos avisos de videovigilancia. Igualmente pasa en los establecimientos comerciales, en las tiendas departamentales. ¿Qué está pasando aquí? Que nos dan también estos formatos para poder llenar y tener una tarjeta de crédito de esas tiendas departamentales y nos piden muchos datos que a veces no son proporcionales. Es decir, que nos piden mucho más de lo que realmente se necesita para poder obtener ese servicio. Entonces, hay que tener cuidado. Y aquí viene otra de las cosas que pasan mucho en la vida real. ¿Tiro o elimino mis datos? ¿Qué pasa con los estados de cuenta bancarios que me llegan? Y dicen, bueno, es que muchos ya no llegan de manera física a mi domicilio. Sí, pero insisto, estos son procesos híbridos porque resulta que llegan. En muchas de las ocasiones los imprimimos. Es decir, que ya hicimos esta transformación de online a offline. Y lo que pasa es que así como están, los echamos a la basura. Y pasa lo que ven en esta imagen. Hay muchísima gente que se dedica a la revisión de botes de basura, de contenedores, para poder revisarlos de manera tranquila y obtener información personal. Porque además tiramos no solamente algún estado de cuenta, sino que también copias o fotografías que hemos sacado e impreso y alguna identificación oficial o de otra información personal. Por eso es la diferencia. ¿Lo tiro o lo elimino? Lo elimino de manera que nadie más pueda acceder de manera no autorizada o que pueda utilizar de manera inadecuada mi información o efectivamente solamente le estoy echando un bote de basura sin saber las consecuencias. Y entonces aquí migramos ya mucho a lo digital. ¿Qué está pasando? Y me gusta mucho utilizar esta imagen que seguramente muchos de ustedes la han de haber visto anteriormente, en donde todo lo que pasa en un minuto en internet. Pues yo les aseguro que todos los que estamos aquí no solamente estamos ahorita a lo mejor en Zoom, sino muchos de ustedes a lo mejor están mandando un mensaje por WhatsApp o al mismo tiempo tienen la necesidad de estar viendo su correo electrónico, de hacer alguna búsqueda en algún buscador de su preferencia como es Google. Entonces, vean ustedes los millones, millones de interacciones que se hacen en internet en un solo minuto. ¿Y qué pasa con todos esos datos que estamos depositando ahí en medios digitales, sean redes sociales, sea a través de la adquisición de algún producto o algún servicio? Y aquí es que tenemos que tener mucha conciencia de qué es la identidad digital y cómo la protección de los datos personales incide de manera directa en tener una identidad digital sana o tener una higiene digital también adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la identidad digital precisamente es esta identidad que tenemos en línea y obviamente no solamente es de una persona física, sino que también lo puede ser de una organización, de una institución pública. Y además, pues sabemos que todos podemos proyectar más de una identidad digital a través de múltiples comunidades como son precisamente las redes sociales. En términos de gestión de identidad digital, aquí no podemos desconocer que las áreas clave de interés pues son precisamente la seguridad y la privacidad. ¿Para qué usamos las redes digitales? Pues las utilizamos para, en México principalmente, fíjense bien, aquí a mí me gusta mucho dar esta estadística porque decimos que es para presumir la vida y para quejarse. No sé si ustedes vean un uso mayor en las redes sociales, pero generalmente es para presumir la vida, es decir, para decir lo que estamos haciendo y que queremos que todo mundo se entere y por supuesto para quejarse, que pues como podemos ver en las redes, la mayoría es para quejarse de gobierno. Ok. Sacamos de las redes sociales un poco lo que es WhatsApp y YouTube, toda vez que no están reconocidas como redes sociales, principalmente WhatsApp, que también es mayormente utilizado, como lo puede ser Telegram, por ser un servicio de mensajería instantánea. Y aquí empezamos con la primera, una de las primeras o de las más importantes circunstancias en las que compartimos nuestra información personal y no nos damos cuenta, que es el síndrome del selfie. Todo, todo queremos compartir a través de mensajería instantánea, de redes sociales, de correo electrónico o de cualquier medio de comunicación digital. Queremos lo que comemos, si descansamos, si nos vamos de vacaciones, que además todo eso tiene implícito un nivel muy serio de riesgos. Principalmente cuando ponemos que nos vamos de vacaciones y que regresamos y nuestra casa ya está medio vacía y decimos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que se hayan llevado tantas cosas, que se hayan venido a robar con tanta tranquilidad? Porque pusimos que nos íbamos una semana a la playa o algún otro destino turístico. Pero sobre todo, no somos muy conscientes de todo lo que las fotografías pueden decir de nosotros, desde la ubicación exacta de dónde estamos, de dónde vivimos, de dónde trabajamos, nuestros hábitos en muchas fases como la laboral, de entretenimiento, de deportes, en fin, decimos muchas cosas de nosotros y nos exponemos, nos exponemos, exponemos nuestra privacidad, pero también exponemos nuestra seguridad. Viene este otro que es el Sharent o este, que nos ocurre, yo creo que a todos los papás de hoy en día y yo creo que es como cuando nosotros estuvimos más chicos, es decir, a todos los que tenemos más de 40 años, personal, ¿verdad? Pues obviamente podemos ver como ahora, pues como no pasamos por esa fase, yo creo que de educación digital, que no sé si realmente estén pasando nuestros hijos o los más chicos por esta alfabetización digital más seria, ¿no? Queremos compartir todo lo que hacemos con ellos y por eso es que se da tanto este fenómeno que es la práctica de todos los papás, ¿no? Que compartimos fotos, videos y toda la información de nuestros hijos en redes sociales. Tenemos bebés que no han nacido y que ya tienen un perfil y donde ahí se han compartido, por ejemplo, todas las fotos de los ultrasonidos y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, aquí les voy a hacer unas preguntas y cada quien se lo podrá contestar. Para saber, yo siempre les digo, bueno, ¿seré yo o no seré un papá o una mamá, Sharon? ¿Cuántas fotos de tus hijos publicas a la semana o al mes en internet, ¿no? Sea por WhatsApp, medios digitales. Y no me refiero solamente a alguna fotografía en donde pues sea del cumpleaños, de no, 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 fue al baño, ya se enojó, está llorando, ¿no? Que incluso que son situaciones que nosotros podemos pensar que son muy graciosas o que son tiernas o que son chuscas, pero pues aquí, acá habrá que hacernos otra pregunta. ¿Hay alguna foto que has publicado que crees que le puede molestar a tus hijos? Porque recordemos que cuando damos ese click a esa fotografía, ¿no? A ese video, a ese comentario, perdemos por completo el control de la información. Y entonces, esa información va a ser consultable ahora y después y por los hijos de tus hijos y por sus nietos y, ¿no? Ahí se va a quedar. Difícilmente va a poder desaparecer del ciberespacio. Entonces, ¿le has preguntado o no le has preguntado a tus hijos? ¿Qué les recomendamos en la asociación? Que entre siete y ocho años ya hay que preguntar si realmente les molesta. Y lo último, ¿alguna vez le has pedido permiso a tus hijos para publicar una foto suya? Fíjense bien, esto es criar en digital, criar con esta cultura de que no todo se comparte y de que obviamente cada uno tenemos nuestros derechos y que tenemos que ser respetuosos de ellos. Se nos olvida muchas veces que los niños precisamente son titulares de esos derechos y no nos preguntamos a dónde van a parar esas fotos, sobre todo las que colocamos en redes sociales y que se nos olvida que en algunas de ellas como Facebook tienen herramientas de reconocimiento facial. Entonces, ¿a quién le toca la protección de esos derechos de los niños? Pues son precisamente a los papás y se nos olvida tanto que son titulares de derechos y nada de que como es mi hijo pueda hacer lo que yo quiera, eso no aplica. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo minimizar el riesgo primero de compras en internet. Fíjense bien. Y el riesgo de compras en internet se da pues porque damos muchos datos y porque no tenemos segura nuestra información. Entonces, vamos a ver algunos tips que esperemos que les puedan servir mucho y primero es hay que proteger tus dispositivos, todos, es decir, todos, los de escritorio y los móviles, laptop, tableta, teléfono inteligente, insisto, computadora de escritorio, todos, absolutamente todos con antivirus y actualizaciones y evitar usar dispositivos en redes públicas. Usar una tarjeta única para, vamos a ver esto con un poco más calma, usar una tarjeta única para compras online, tarjetas virtuales o con saldos mínimos. Luego nos toca de los casos que nos llegan a la asociación que utilizan tarjetas de crédito ilimitado, esto es un error, o sea, hay que utilizar saldos mínimos o bien tener una tarjeta ya completamente destinada para compras en línea y siempre escribir la dirección electrónica directamente en el navegador que la vamos a ver ahorita un poco más adelante. El antivirus, bueno, todos decimos, bueno, pues para qué servirá o de qué se tratará o por qué le tendré que decir también inculcar a mis hijos de esta cultura de tener esta protección de nuestra información a través de este tipo de herramientas. Bueno, pues es un software que precisamente su objetivo es detectar y bloquear las acciones maliciosas en el equipo generadas por cualquier tipo de malware y es decir, de un software malicioso y en caso de que se haya producido alguna infección, pues obviamente eliminarla, es decir, el antivirus nos va a avisar. Hay antivirus que son de costo, hay antivirus que son gratuitos, entonces pues cada quien podemos decidir cuál es el que más se adapta a nuestras necesidades, pero hay que tenerlo, sobre todo en los celulares, difícilmente alguien cuenta con un antivirus y es donde más nos dedicamos a abrir documentos o a ingresar a páginas que no sabemos si efectivamente al ingresar pueda yo pues infectar mi equipo y las actualizaciones también decimos que flojera, que lata, para qué necesitaré actualizarlas, bueno pues las actualizaciones son sinónimo de seguridad, fíjense ustedes, piensen cuánta información personal tienen en un dispositivo móvil que utilizamos más de ocho horas al día, cuántas fotografías me llegan, cuántas comparto, tengo aquí correo electrónico, tengo conversaciones, tengo redes sociales, tengo muchísima información que además de la personal también puedo tener información de índole laboral sea pública o sea privada. Entonces, los antivirus son precisamente para poder parchar, como no sé si han escuchado este concepto de ya parchaste, bueno pues es porque nosotros sacamos con un determinado software los equipos y pues obviamente la tecnología se actualiza prácticamente todos, todos, todos los días y entre que yo saqué este software y a lo mejor en un día, en un mes, pues ya hubo esta actualización del software y lo que se hace es esta actualización para parchar esa distancia que hubo entre el software que yo obtuve y el que ya se actualizó, es decir, se abre como una brechita y se cierra durante la actualización, insisto, un antivirus implica seguridad para nuestros dispositivos. Oye, ¿cómo le hago para actualizarlos? Bueno, pues ahora es muy sencillo porque precisamente son los propios proveedores los que nos dicen cuándo ya hay una actualización disponible y en cuanto nos digan pues no hay más que darle un clic para aceptar y que se lleve a cabo esta actualización. ¿De los Wi-Fi's gratuitos? Bueno, pues generalmente se recomienda no acceder a Wi-Fi's gratuitos y aquí están estos lugares donde generalmente llegamos y antes de ordenar cualquier cosa o de preguntar por el servicio al que vamos pues resulta que pedimos la clave del Wi-Fi o la contraseña del Wi-Fi y aquí están cafeterías, hoteles, centros comerciales, aeropuertos y muchas otras ubicaciones nos ofrecen como una ventaja las Wi-Fi's públicas como un beneficio sin embargo bueno pues no son de una manera muy segura porque a través de estas Wi-Fi's públicas pues precisamente un pirata cibernético o un delincuente en el ciberespacio pues puede acceder a todas nuestras credenciales bancarias, contraseñas, cuentas y muchísima otra información valiosa para el usuario entonces hay que tener mucha precaución y mucho cuidado con las Wi-Fi's las Wi-Fi's públicas y bueno pues bajar, descargar o como le quieran denominar adquirir una aplicación en un dispositivo o en un equipo también hay que hacerlo desde las páginas oficiales sí, esto es algo importantísimo el software pirata o el software que no es original pues obviamente contiene por sí mismo muchísimos riesgos de seguridad de nuestra información y que se pueda infectar nuestro equipo o algunas otras consecuencias ok, bueno otra de las cuestiones que ahora se ha puesto al día y que lo hemos escuchado a lo mejor con mucho más frecuencia es la instalación de VPN en en todos nuestros dispositivos y que es una VPN bueno pues es una red privada virtual y me encanta esta este esta imagen que nos da el INCIBE con OSI con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España con la Oficina de Seguridad del Internauta también de España en donde nos explica muy bien cómo funciona la VPN es decir todos nos hemos ido generalmente a trabajar a casa nos hemos mudado al home office y qué estábamos haciendo o cuál es esta desconfianza o cuál es este mecanismo de seguridad para que lo que yo tengo que trabajar en casa y que lo tengo que mandar a mi oficina a ese servidor que obviamente puede ser contaminado por muchísimos archivos que se reciben pues entonces generan esta red virtual que es abrir un túnel en internet un túnel en el ciberespacio un túnel privado a través del cual van a navegar esa información desde mi dispositivo mi equipo en el que tengo instalado la VPN hacia el servidor de ese lugar es decir que puedo tener esta comunicación a través de medios electrónicos de manera segura o de manera menos insegura porque en internet no hay nada 100% seguro y eso implica que cuando se hace ese traslado de información pues no haya alguna filtración o que no haya este pues algo que interfiera en esa comunicación y que pueda acceder de manera no autorizada a toda esa información el acceso seguro a sitios esto es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer por la inmediatez que tenemos en internet todo queremos que sea automático prácticamente y tardarnos unos segundos se nos hacen como años y aquí pues si tenemos que implementar un poquito de paciencia y me refiero a algunos segundos ni siquiera a un minuto para poder corroborar si entramos a sitios que no precisamente sean auténticos pero si seguros es decir debe de tener 100 generalmente en la esquina superior izquierda y ustedes pueden abrir este cualquier página ¿no? yo por ejemplo lo que hacemos es bueno pues verificar que esté el candadito y que esté el HTTPS pero ¿cómo le voy a hacer? yo nunca me sé la URL o la dirección electrónica de de la empresa a la que quiero acceder de la tienda departamental de mi institución bancaria bueno pues lo que les recomendamos es lo que les comentábamos hace un rato no hay que acceder a links automáticos sino que hagamos nosotros la captura vamos a suponer que queremos comprar algo en Amazon entonces pongamos Amazon y un espacio para que entonces nuestro buscador despliegue ¿no? una serie de opciones y nosotros seamos quienes vamos a elegir cuál de ellas vamos a acceder o cuál es la que sabemos que o que nos parezca la más segura de esas opciones ¿no? eso es importante para no entrar a sitios fraudulentos o que han sido suplantados entonces esa recomendación importantísima nosotros hay que capturarlo o hay que buscarlo pero el autorrelleno que generan los propios buscadores no hay que utilizarlos de manera continua después de ello bueno pues asegurarnos que tenga su certificado de seguridad a través del HTTPS la S significa precisamente que tienen este certificado que obviamente es de costo y nos pueden dar estas opciones no hay más estas tres en cualquiera de las páginas primero bueno si está el candadito y está en verde quiere decir que efectivamente cuenta con este certificado ahí le podemos dar un clic y entonces va a desplegar bueno pues todos los datos del certificado la vigencia quien los pidió en fin toda esa información si está en amarillo o bien con este circulito y un signo de admiración pues entonces hay algunas posibilidades y por eso es importante darle un clic ahí probablemente puede ser que esté en proceso de actualización o en proceso de compra del certificado de seguridad pero que ya cuente con esas medidas y finalmente bueno ahí está el que no lo tiene y que nos avisa a través de la leyenda o bien de este triangulito en rojo en donde nos dice que no es seguro o incluso a veces si tenemos un buen antivirus aunque sea gratuito nos aparecerá una leyenda que estamos a punto de ingresar en un sitio en donde nos pueden robar nuestros datos personales principalmente cuando se trata de transacciones bancarias hay que entrar a la aplicación oficial insistimos mucho escribiendo la url completa en el navegador o bien como les acabo de comentar poner el nombre del banco un espacio para que se desplieguen las diferentes opciones y poder entrar a la que nos parezca más confiable ningún banco ningún banco esto se lo tenemos que decir a todos en nuestra casa que ningún banco solicita datos personales o confidenciales ni por correo electrónico ni por teléfono ni por mensaje SMS y sobre todo fíjense bien cuando nos solicitan este tipo de datos generalmente nos mandan un link nos dicen que la tarjeta del banco está suspendida que hay un cargo no autorizado y entonces nos pueden enviar por teléfono por SMS o por email un link y la recomendación es nunca 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 le des click ahí nunca generalmente nos va a direccionar a un sitio fraudulento desconfía de errores ahorita vamos a ver una página los gramaticales sobre todo de redacción imágenes de baja calidad y direcciones electrónicas que no son y por eso les digo que aquí nos tenemos que detener por lo menos unos minutos para poder detectar si estamos en una página que es por lo menos pues la más confiable de las opciones que podemos tener este es un banco de México nos gusta mucho poner este ejemplo es una página pues que vemos que tiene su candadito su HTTPS nos dice que es una página segura otra vez esto implica que tiene un certificado de seguridad y que la comunicación entre esa página y mi equipo es segura eso es lo que implica esa S o es certificado de seguridad pero eso no implica que sea un sitio auténtico es decir que no sea un sitio fraudulento la página de un banco puede replicarse en máximo unos 15 minutos la verdad es que no tiene tanta ciencia y esto se hace de manera muy continua este banco fíjense bien dice City Banamex ahora ustedes pueden leer la URL alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una y la otra no existe la City es directamente Banamex el el link dice Banamex así es entonces si lo leemos muy bien muchas gracias si lo leemos así súper rápido todos pensaríamos que es Banamex ¿no? entonces esta página a través de esta página fraudulenta se hicieron muchísimas estafas en México y hay muchas este está tenemos otro banco que se llama Santander y entonces la T que es muy parecida a la F dice San Fander esa también la tenemos y no nos lleva más de 10 segundos leer la URL completa para ver que efectivamente no exista un error gramatical en la propia URL de esta institución bancaria fíjense son tips bien sencillos y que nos pueden salvar de un fraude económico serio contraseñas robustas y doble factor de autenticación híjole estos son de todos los días y nos tenemos que colgar como unos letreritos de recordatorios y ahora además es súper sencillo miren las contraseñas robustas hay ahora incluso generadores de contraseñas ya nuestros propios equipos nos las sugieren hay muchas opciones para poder hacerlas de manera de hacerlo de manera robusta es decir que sea una contraseña fuerte y aquí les voy a decir miren estas son las peores contraseñas del año pasado o sea vean ustedes los números seguramente a lo mejor estamos todos los que estamos aquí estamos en una de esas estadísticas donde seguimos ocupando el 1 2 3 4 5 6 del 1 al 8 dependiendo del número de caracteres que nos pidan y vean o sea vean además no solamente el número de usuarios que lo ha utilizado sino las veces que ha sido expuesta entonces esto es pues cosas que no sabemos y además esto lo podemos ver muchísimo en oficinas de gobierno donde se trata información realmente de cuidado otra pregunta ustedes mismos respondanse a ver hace cuánto tiempo no cambio mis contraseñas por lo menos las de las instituciones bancarias donde tengo la información más sensible que recomendamos muchas veces pues que tengamos digitalizados nuestros datos personales sobre todo los de identificación pasaporte visas actas de nacimiento títulos profesionales porque no sabemos si en algún momento pues podamos sufrir un incidente como puede ser uno natural un desastre natural un robo en fin no o sea pueden darse muchísimas circunstancias entonces que recomendamos que digitalizamos esos datos y los tengamos también resguardados en algún medio digital para poderlos recuperar de manera inmediata pero los de los tengo pues tengo alguna contraseña para acceder ahí o no ¿qué pasa? bueno pues entre más sensibles sean los datos o entre más importantes crean ustedes que son pues con mayor regularidad hay que cambiar las contraseñas hagámoslo por favor les voy a recomendar esta página pueden acceder en este momento si ustedes quieren que se llama así how secure is my password seguramente algunos de ustedes ya la conocen es una página segura que no les va a pedir ningún dato personal ¿les podrías pasar el el link el link por el por el chat claro claro este siguen viendo mi pantalla siguen la siguen viendo por ahí no hay ningún problema ok entonces miren vamos a ya me voy a poner aquí lo voy a poner entonces lo voy a poner lo voy a teclear ¿no? entonces lo que decíamos hace rato miren ya vieron abajo aparece enseguida ¿no? entonces lo que les decía hace rato how secure no estamos viendo su pantalla pero la presentación no la pantalla de internet ok tienes que compartir la otra pantalla igual puedes dejar o puedes dejar ese y pasar el link por el por el chat como te quedes más como ok luego bueno voy a entrar para que ustedes lo lo puedan ver y bueno más bien para que ustedes puedan acceder déjenles paso el link ok ok aquí nada más que ya no veo ya no veo el chat ya ya lo vi ya ok entonces aquí está aquí está el link en el chat ¿sí? ¿sí Diego? sí ok gracias ahí es es ingresar sí entonces ustedes ingresan y van a ver cómo ahí van a poder poner ustedes solo su contraseña es decir esta página no puede detectar esa contraseña a qué corresponde a qué página corresponde o a qué sitio o a qué red social corresponde y entonces aquí ustedes pueden ponerla en este momento la que ustedes quieran la más robusta que crean que tenga y entonces esta página les va a decir de manera inmediata en cuánto tiempo se puede craquear su contraseña es decir el hackeo es decir la vulneración a esta contraseña en lugar de decir hackeo se llama craqueo y por eso es que está así alguien le pudo salir de manera le pueden poner incluso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si alguien lo hizo les va a parecer que en milésimas de segundo la puede vulnerar alguien que quiera acceder esa contraseña alguien pudo hacer el ejercicio 9 millones de años excelente eso quiere decir que la contraseña es muy robusta pero entonces a veces cuando decimos ay qué le pondré entonces bueno este es un buen sitio que además les comparto mucho que ojalá lo puedan compartir con sus hijos es también de mucha utilidad y aquí este otro sitio que este es para correos electrónicos para saber si este también si ya sufrió alguna brecha de seguridad no imagínense todo lo que tenemos en nuestros correos electrónicos toda la información que hay ahí entonces vamos a ver si ya fue este pauneado o no pueden poner ahí este así se llama la página igual have I been pawned este y y es también de manera inmediata no nos van a poner su cuenta de correo electrónico no tienen que poner ninguna contraseña insisto no recaba datos personales ni nada por el estilo y también pues ahí les dirá si ya tuvo algún incidente de seguridad su cuenta de correo electrónico alguien pudo acceder al sitio o quieren que les dé también el link yo creo que sería bueno si les pasas el link otra vez bueno a mí me fue muy bien con la otra así un trillón de años excelente ok bueno les doy el link para que para que puedan ingresar ok aquí está ahí está el link sí listo ya llegó sí a ver quién pasa el ejercicio también pero podrías repetir que es el dato que tienen que incluir solo su cuenta de correo electrónico es decir por ejemplo yo tengo una cuenta de correo que yo tengo el c.avalos arroba ip punto org entonces ahí pueden poner luego a veces tenemos varias y eso es muy recomendable de hecho les podemos decir que utilicen una cuenta para cuestiones completamente personales es decir pagos facturas información muy personal y las demás una para para trabajo y otra la mejor como para amistades siempre es muy recomendable sobre todo tener una una para cuestiones sumamente personales entonces ahí pueden poner sus correos si si les sale que ya este hubo algún incidente hay que cambiar las contraseñas de inmediato es decir cómo importa tener contraseñas robustas alguien puede hacer el ejercicio bueno nos dicen al ratito si alguien alguien lo pudo hacer ahí con con el link ok bueno después vamos a este método que nos encanta exponerlo que es del experto Emiliano Piscitelli que es argentino el método PICO que es el identificador de estafas y esto es algo que nos falla mucho en correos electrónicos en mensajes SMS y por supuesto en mensajes a través de mensajera instantánea principalmente por Whatsapp primero bueno pues identificar muy bien que nos van a contactar con un pretexto que nos va a llamar muchísimo la atención la mayoría se trata de ofertas o de regalos de productos después bueno pues el impostor se va a presentar como una empresa a un organismo reconocido y luego el contexto que se aprovechan de una situación específica esto sucedió muchísimo ahora en la contingencia lamentablemente y también se da mucho cuando hay algunas circunstancias como de terremotos huracanes y que piden el apoyo y que realmente no es cierto y la oportunidad bueno ofrecen algo que le ponen un ingrediente adicional que es como la urgencia es decir es de ahorita y si no lo aprovechas ya va a desaparecer y ya no lo vas a poder aprovechar y para ello bueno en este en este método pico tenemos que utilizar dos herramientas que nos da la naturaleza olvídense de lo online que acabamos de ver lo primero es nuestro pensamiento crítico y esto lo tenemos que enseñar muchísimo a los hijos y muchísimo a los adultos mayores que es la capacidad de identificar analizar evaluar calificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor es decir veo la información procesos e información y tomo decisiones y entonces otra vez nos referimos a que tenemos que apartarnos un poco de esta inmediatez que nos está exigiendo tanto la tecnología ¿no? entonces pues sí hay que hacerlo ¿y por qué? bueno pues porque sin este pensamiento crítico nos hemos convertido mucho en los borregos digitales es decir hacemos más veo que alguien se fue a Facebook todos nos fuimos a Facebook luego salió Instagram todos nos fuimos a Instagram y lo va a salir todo ¿no? realmente yo no he conocido una persona que me responda de manera auténtica porque se ha ido a una de esas redes sociales o a un servicio de mensajería instantánea y el otro ¿no? el otro factor que nos da la naturaleza es el sentido común ¿no? y esta es no porque todo mundo vaya no porque todo mundo quiera también voy a ir yo y esto es algo que tenemos que enseñarle muchísimo a los chicos a desarrollar porque puede ser una diferencia entre un reto ¿no? y una diferencia importante como la pérdida de la vida aquí están ¿no? las principales estafas que vemos que del método PICO y que nos tienen que ayudar muchísimo con este sentido común y este pensamiento crítico cuando nos llega esto por el medio que ustedes quieran ¿no? creo que ahí le voy a copiar también a Emiliano todo lo que es este phishing smishing bishing todo lo que termine con ishing ¿no? quiere decir que hubo una suplantación de identidad de alguien como puede ser Adidas Nike ¿no? entonces yo les digo bueno pues vayan para este internet precisamente hay que hacer una verificación instantánea de esta información vayan al buscador de su preferencia que lo pueden hacer dentro de su propio dispositivo móvil o su teléfono inteligente y entonces pónganle Adidas regala zapatos Nike regala tenis y verán que lo primero que les va a aparecer es que se trata de una estafa entonces necesitamos aprender a hacer este tipo de verificaciones para no caer en estas en estas estafas pero también para no hacer viral información fraudulenta es decir para no ser este no generadores pero sí partícipes en la difusión de fake news que esto es algo que luego se nos va un poco los buscadores mensajería instantánea bueno buscadores casi todo el mundo nos vamos a Google y no investigamos realmente cuál buscador en internet puede ser amigable o no con mi privacidad a lo mejor Google pues se acomoda a los estándares de protección de datos o de privacidad que yo tengo pero hay algunos otros como está Tor como está es que Dugogo también este y que bueno podríamos ver si realmente pues cumple mayormente o no con esta protección que yo le quiero dar a mis datos y por supuesto la construcción de mi identidad digital en mensajería instantánea pues tenemos este ejemplo clarísimo de la identidad de la identidad digital no de la de que soy un borrego digital ¿por qué? ¿qué pasó? pues que llegaron las nuevas políticas de WhatsApp y todo el mundo nos fuimos a otro servicio de mensajería instantánea ¿no? y nos fuimos de nos migramos a algunas opciones que vamos a ver ahorita pero les preguntamos siempre bueno ¿y por qué te fuiste a este otro servicio de mensajería instantánea? ¿qué? ¿cuál hizo la diferencia? y entonces nadie tampoco nos ha respondido porque me gusta más porque es creo que la privacidad la política de privacidad es más robusta porque es diferente porque me acomoda más porque es porque se han ido la mayoría porque ya no me puedo comunicar con mis contactos porque mi principal grupo de amigos se fue a otro servicio de mensajería instantánea entonces hay que conocer como ahora ¿no? que les compartimos un poco cuáles son los datos que WhatsApp recopila de sus usuarios que esto no es de la nueva política sino que esto es de la política que ya aceptamos y que no es poca fíjense bien es nuestra identidad del usuario es decir nombre por supuesto datos publicitarios historial de compras ubicación número de teléfono correo electrónico contactos interacción con productos todo esto todo esto ya lo tiene WhatsApp ya lo tenía desde hace años que a lo mejor estamos utilizando este servicio de mensajería instantánea y para utilizarlo pues tuvimos que aceptar esa política de privacidad ¿no? aquí hay algo importante que a veces decimos bueno es que tiene un cifrado sí, sí, sí y dice WhatsApp no compartirá nuestros mensajes que incluye texto audio, video y fotografías pero esta encriptación solamente se da de este cuando son de uno a otro pero cuando son grupales no y esto es algo que a veces también desconocemos ¿no? hay que saber qué va a pasar con estas cuentas si voy a continuar si no digo ya llegó la fecha y creo que muchos todavía podemos seguir utilizándolo y a lo mejor no hemos aceptado y aceptamos estas nuevas políticas de privacidad ser muy conscientes ¿no? de que nada es gratis en internet y acuérdense que cuando algo relativamente parece gratuito estamos pagando con nuestra información con nuestros datos con nuestra privacidad ¿cuáles son otras opciones que la mayoría se ha migrado? bueno pues conocemos Telegram conocemos Signal y también está esta opción de The Wire aquí están un poquito de ¿cuáles son los datos personales que guardan cada una de estas aplicaciones? unas son de código abierto de open source y otras otras no entonces hay que hacerlo ahora hay que también ponderar si va a haber este intercambio de información entre Whatsapp Facebook e Instagram y yo pues ya estoy en los tres pues la verdad es que salirme de Whatsapp creo yo de manera muy personal que no va a haber mucha diferencia pero si a lo mejor todavía no tengo Facebook o no tengo Instagram y quiero salirme Whatsapp pues tal vez a lo mejor si haya un poquito de consecuencia dentro de mi perspectiva de privacidad o de protección de datos personales y aquí viene otro punto tan importante que no lo hemos hecho fíjense bien todos los que estamos aquí ¿quién tuvo por ejemplo un ¿quién utilizó MySpace o alguna otra red social de las primeras que se dieron antes de que llegara este auge vertiginoso de Facebook y qué pasó con esa cuenta o realmente ya no voy a querer estar en Whatsapp y ¿cómo le hacemos? o yo ya me quise salir de Facebook o de Instagram y solamente dejé de utilizar la cuenta o realmente la cerré y se cierre bajo los propios parámetros y las instrucciones que vienen ahora en todas las redes sociales ¿sí? este no no hay no hay ahí ahora ya mayor mayor problema y espérenme un poquito creo que ya me salté dos cosas espérenme ya me voy a saltar no sé por qué pero estoy creo que me estoy yendo al revés perdón aquí está bueno y las herencias digitales ahora también pues lamentablemente mucha gente ha fallecido pero desde antes de la contingencia toda la gente que fallece ¿no? y que no esté que obviamente pues no ha cerrado esas cuentas es importantísimo también contar ahora con mecanismos al menos en México hemos insistido mucho en que se hagan los testamentos fíjense bien lo importante y lo trascendente no obstante que ya tenemos una normatividad que establece la protección de datos para personas fallecidas y desaparecidas pues hay que encontrar otro tipo de mecanismos para no dejarle problemas y no dejarle estas herencias negativas a nuestros familiares a nuestros amigos y autorizar a alguien para que pueda hacer este cierre de las cuentas ¿y por qué es importante? bueno pues porque de esas cuentas precisamente se apoyan los ciberdelincuentes o los piratas cibernéticos para poder decir que son quienes no son ¿no? y utilizar nuestra imagen y a lo mejor luego se puede dar una suplantación de identidad entonces qué delicado estas dos cosas ¿no? una persona viva que deja estas cuentas olvidadas o alguien que lamentablemente ya no está y qué va a pasar con estas herencias digitales me salté creo porque no lo vimos el doble factor de autenticación es importantísimo ¿por qué? porque alguien probablemente pueda obtener mi contraseña pero no va a poder acceder a mis datos ¿por qué? porque precisamente si yo tengo activado el doble factor de autenticación en todas mis cuentas de redes sociales mensajera instantánea que ya lo tienen incluido ya en todos los softwares solamente hay que activarlo lo que va a pasar es que me van a pedir esta segunda clave que me van a mandar precisamente cuando esté activado el doble factor de autenticación es decir yo entro y no me va a dejar entrar bueno pongo mi primera contraseña y entonces me va a decir que me va a enviar por un mensaje SMS o por correo electrónico como yo lo decida una diversa clave y tengo que poner esa clave para acceder de manera total a la cuenta entonces insisto si tengo activado el doble factor de autenticación que ahora también ya hay un múltiple factor de autenticación pues lo cierto es que podrán a lo mejor acceder a mi contraseña si es que no era muy robusta o a lo mejor lo era y de todas maneras un profesional tuvo ese acceso no autorizado pero solamente a la clave solamente a esa contraseña pero no a la información entonces es importantísimo tener bueno pues la configuración este en móviles de la ubicación es también muy importante esto puede ser la diferencia también entre la seguridad de y no ahí en México ahora tenemos algo gravísimo que se acaba de emitir una ley que le autoriza a las compañías de telefonía móvil que perdón a los bancos a los bancos a los bancos primero este pues tenemos que darle nuestra geolocalización para poder hacer cualquier transacción bancaria sin embargo creo que ha habido un abuso porque además de eso están como coaccionando a las personas porque no los dejan utilizar su banca electrónica sino dan la geolocalización y la geolocalización solamente está a la transacción y no para la utilización de la banca electrónica bueno pues esto es importante ojalá lo puedan ver con un poco de más calma porque ya veo que es un 4 y media voy a ir un poquito más rápido pero aquí lo dejo lo bueno es que va a quedar en Facebook aquí está cómo poder llevar a cabo esta configuración tanto en iOS o Apple y en Android que viene también un poco más adelante no le mueva nada sobre todo cuando entra a la localización si se dice sí vean servicios del sistema y obviamente ubicaciones importantes déjenle en sí y van a ver si ustedes nunca le movieron esto cómo de fábrica vienen todas sus ubicaciones desde que ustedes compraron el teléfono y aquí vienen los mismos pasos respecto de Android para que lo puedan hacer con calma e incluso lo pueden utilizar en pro de su seguridad familiar y de algunas otras circunstancias yo en una plática que fui nos dijeron bueno pues si está su marido al lado a lo mejor no es recomendable que lo haga pero con esto van a poder comprobar si alguien fue realmente donde dice que fue entonces pues los dispositivos saben muchísimo de nosotros ¿a quiénes proporcionamos nuestros datos y los de nuestros hijos? otra vez volvemos con los chiquitos ¿no? redes sociales escuelas actividades deportivas no nos ponemos a pensar en esto y podemos ver muchísima muchísima información y ¿por qué es tan importante saber dónde dejamos todos estos datos? porque casi nunca sabemos de los usos y riesgos desde los teléfonos inteligentes que los utilizamos no más de un 20% de la capacidad de lo que realmente tienen estos ¿no? y luego participamos en redes sociales en donde tampoco conocemos realmente cuáles son por lo menos las edades TikTok es de lo que está ahora pues en auge ha crecido de una manera exponencial y no nos damos cuenta de que la interacción que tienen nuestros hijos es lo que le decimos a los demás participantes de la cuenta respecto de quien está participando y por eso quise ponérselos aquí está prohibido para menores de 13 años díganme ustedes cuántas cuentas de TikTok no hemos visto de muchos chiquitos y es decir que aquí también le enseñamos mucho a nuestros hijos no solamente a no protegerse y a no cuidar su privacidad sino a mentir para contar con una red social los que tienen ya 13 solamente pueden tener cuenta pero no pueden enviar mensajes ni publicar videos si tienes 16 puedes mandar mensajes y no publicar videos y si eres de 18 es decir mayor de edad entonces ya puedes publicar videos díganme ustedes cuántas cuentas de menores de edad nos vemos todos los días pero sobre todo cuando vemos contextos pues muy sexualizados principalmente de las niñas y esto origina otro tipo de fenómenos que se da precisamente por esta falta de cultura y conocimiento en el cuidado de nuestros datos personales como es por supuesto el acoso en línea que es el ciberbullying el grooming que es cuando un adulto se hace pasar por niños para tener contacto con otro niño y bueno pues realmente pues llevar a cabo un acercamiento obtener material o contenido erótico sexual e incluso culminar con un acercamiento físico bueno el sexting creo que también ahora hay hasta sobre todo en Europa pues ya decálogos para un sexting seguro que yo creo que eso no existe puede haber un sexting menos inseguro pero sexting seguro está como complicado no es decir este intercambio de mensajes y de fotografías de contenido sexual que además muchas de ellas pues ya son conductas delictivas la netiqueta que nos hace mucha falta es decir el comportamiento en internet estas reglas de comportamiento el bumping que son los chicos que pues se la pasan en la noche en la red en lugar de dormir y que tiene después muchas otras consecuencias los retos como les comentaba hace un rato que esto es también algo que tenemos que tener mucho cuidado con los chicos con la presión social las ciberadicciones que ahora ha aumentado de una manera exponencial por como nos hemos trasladado pues todo en trabajo estudio convivencia todo que nos hemos ido al mundo virtual el happy slapping que es precisamente cuando ven estos videos que se les hacen incluso graciosos y que son cuando están agrediendo a otras personas y no se diga la sextorsión cuando alguien ya tiene algún material de contenido sexual y que pide bueno pues algunas otras cosas no solamente pueden ser dinero el fubing o pubing esto también es algo que ahora estamos padeciendo generalmente y es cuando ignoramos al que está enfrente de nosotros por estar precisamente con algún dispositivo digital es un reclamo que se ha hecho principalmente ahora de los chicos a los papás entonces hay que hay que tenerlo muy en cuenta aquí les comparto un poquito de momentos de conexión que son para México y otros de los fenómenos que tenemos que son principalmente para adultos son el móvil al volante no el revenge porn es decir pues yo tuve ya una relación con alguien nos hicimos un video unas fotografías o algo así y se rompe la relación y entonces bueno pues por venganza empiezo a viralizar este tipo de información y a compartirla obviamente sin consentimiento el phishing que es esta suplantación que hay respecto de instituciones de empresas o de este para que puedan recopilar mis datos personales esto pasa principalmente con instituciones bancarias el robo de identidad que para mí es una suplantación de identidad a través del robo de datos personales esto es difícil de echar para atrás en México hubo un caso muy lamentable de una familia que estuvo siete años en la cárcel porque los inculparon de varios delitos principalmente de fraudes de unas ventas fraudulentas de vehículos y pues para comprobar que no fueron ellos pasaron por todo este tiempo en la cárcel y aún siguen con muchos procesos aunque afortunadamente están en libertad entonces contra un robo de identidad insisto el echar reversa está muy complicado y por supuesto el malware bueno este software malicioso y el ransomware que son estos secuestros digitales es decir bueno pues nos secuestran nuestra información nos impiden tener acceso a ella y utilizarla y nos piden un rescate económico y a veces pagándolo no siempre se puede otra vez obtener toda la información que se nos fue secuestrada y aquí este es lo principal lo que nos tendríamos que preguntar mucho el día de hoy nadie nos protege contra nosotros mismos es decir no hay ninguna autoridad que nos proteja contra un click inadecuado o con todo todos estos pasos que hemos visto y de no contar con esta seguridad sobre todo en el comportamiento en línea y que también ya vimos fuera de línea como puede ser el exigir el aviso de privacidad y el estar muy al pendiente de que están haciendo con nuestros datos les voy a poner un videito perdón Claudia me imagino que el video tiene audio si no se oye no se escucha creo que tienes que parar dejar de compartir un momento y volver ahí sí nada más devuélvelo al inicio otra vez ¿qué escuchas? ¿ya se escuchó? sí ¿cuál es la asignatura que peor se te da? yo lo sé las matemáticas ¿a qué videojuegos juegas? todavía los Sims ¿cómo se llama tu mejor amiga? se llama Emma antes iban juntas al instituto pero ya no ¿por dónde sueles patinar? por Nueva Segovia hace tiempo que no va ¿cuánto mides? unos 76 con tacones como no sabes Irene ¿tienes hermanos? sí tengo un se llama Víctor y estudia biología en Salamanca ¿tienes algún piercing? sí tiene uno en el ombligo Irene toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales me sorprende por ejemplo que hace tres días subí lo de los tacones lo de las matemáticas es que lo subí hace muchísimo hace dos años y no lo he vuelto a compartir no somos conscientes a veces que un comentario que subimos a la red puede después repercutirte en tu trabajo en tus amistades o si a alguien le va a interesar para hacerte daño en otro momento bueno pues esta página también se la recomiendo muchísimo van a poder tener mucha información y aquí es como podemos ver que efectivamente bueno pues nos falta mucho ¿no? por todavía caminar y aquí hay un adolescente pero bueno los adultos lo hacemos también igual o mucho más ¿no? entonces hay que verlo nosotros tenemos un decálogo para el buen uso de internet creo a lo mejor que no voy a alcanzar a exponerlo todo aunque son diez puntos pero voy a tratar de hacerlo Cristian ¿cuánto tiempo me queda? son unas treinta y seis yo tal vez primero haría una pausa y quisiera ver si las personas que están por acá tienen alguna consulta particular de algún caso que hayan tenido alguna situación que conozcan algo muy ligado a las organizaciones o a su vida diaria que quieran consultar en esta línea porque si nos gustaría tal vez escucharlos a a todas a todos y a todas ustedes por si tienen alguna alguna duda aprovechando que Claudia está acá dando estos temas yo sé que ha sido muy interesante pero sería también bueno ver algunos casos o algunas situaciones que ustedes quieran mencionar entonces tal vez abriría un momento para eso y ya si no hubieran pues si le doy la palabra a Claudia para que siga pero el micrófono está abierto en cualquier momento simplemente pueden pueden consultar así es claro aquí estoy a la hora ustedes participen la verdad es que esto me hubiera gustado que fuera mucho más interactivo pero estamos para escucharlos así que había una había una que habían hecho antes en por las redes y era que ahora que todas las clases son virtuales las digamos por esta situación de la pandemia se ha vuelto mucha clase virtual ¿qué recomendarías para los para los estudiantes como todas las clases se graban que qué pasa con esas grabaciones bueno pues me doy la palabra el resto ¿verdad? sí sí por favor participe por el chat o con micrófono directo estamos aquí a la orden bueno pues las recomendaciones que podemos dar las instituciones educativas son de las principales que tienen que tienen que contar con políticas de privacidad ciertas sobre todo porque el tratamiento de datos personales de menores de edad tiene también otro tipo de consecuencias entonces ¿quiénes lo tenemos que aceptar ahí? pues los papás y ahora que se da la grabación esto también lo hemos dicho mucho en la contingencia no hubo una suspensión de derechos es decir todos tuvimos que haber respondido de acuerdo a la normatividad aplicable aunque nos hayamos migrado todo en línea las clases grabadas no son ningún impedimento pero si fuera así tuvieron que haber tenido un consentimiento expreso por parte de los padres de que así sucediera lo recomendable para las instituciones es que las clases grabadas se hubiera hecho no con los nombres completos en las pantallas y por supuesto con las cámaras apagadas por parte de los estudiantes para que no pudiera pues su rostro verse en esas en esas grabaciones eso es sumamente importante llevarlo a cabo hay otras recomendaciones para uso de plataformas de videoconferencias como en la que estamos ahora y algunas otras que también les voy a ahorita les vamos a poner el link que es una son los consejos que da precisamente Emiliano Piscitelli de manera muy muy concreta que lo pueden aplicar a cualquier plataforma de videoconferencia Claudia nos pregunta Yasmina que como hace como hace uno para volar información de una página que ya no podemos tener acceso Pues precisamente los derechos ARCO son para estos mecanismos es decir aún y cuando si ya no se tiene acceso me imagino que a lo mejor no puede acceder ya con un login ¿no? es decir con una autenticación pero si puede abrir el internet debe de tener una política de privacidad de ese sitio de internet y ahí establecer cuál es el proceso para llevar a cabo el procedimiento para ejercer su derecho ARCO que en este caso podría ser obviamente la cancelación y que por lo pronto tendría que pasar por un bloqueo de los datos si es que hubiera alguna circunstancia o alguna obligación legal por la cual ese sitio de internet no pudiera ser la cancelación de manera inmediata pero si a través del propio sitio tiene que venir esa política de privacidad es la importancia de leerla y conocerla y decirles también Cristian que nosotros damos acompañamiento para el ejercicio de derechos ARCO o de denuncia no solamente en México y si son trámites en línea nosotros los acompañamos de manera gratuita con mucho gusto perfecto muchas gracias Claudia estaba viendo por acá se habían más preguntas pero me parece que no creo que no tengo alguna otra pregunta entonces si quieres te dejo se va para terminar en esta parte que te faltaba acá oye ¿cuánto tiempo tengo Cristian? dime más o menos unos 10 minutos ok entonces si nadie quiere abrir su micrófono por lo pronto entonces bueno nos vamos a ir súper rápido esto lo hacemos generalmente de papás para los chicos pero fíjense bien tiene todo que ver con protección de datos personales y de prevención de ciberdelitos entonces hay que enseñar mucho a los chicos bueno que hay que cuidar nuestra identidad esta identidad digital que a veces empezamos a construirla los padres y darles este tipo de consejos como no compartir datos personal con quien no conozco perdón se metió un eco acá ya lo sí listo listo ya todo lo que comparto en internet deja huella y tiene consecuencias esto lo tenemos que saber y acuérdense muy bien que cuando damos ese click a esa información perdemos por completo el control que alguien sepa muchas cosas de mí no significa que pueda confiar porque a veces precisamente como publico tanto alguien se puede acercar y pensamos que es alguien en quien podemos tener confianza porque tiene muchos datos pero no nos detenemos y los chicos sobre todo no se detienen a pensar que esos datos los tienen porque ellos mismos se los han hecho público por alguna red social no doy toda la información que me piden solo la necesaria miren que esto pasa muchísimo por ejemplo para servicios muy básicos como de lavado y planchado de ropa como el cambio de una prenda en una tienda departamental y que pasa que me piden muchísimos datos para poder hacer este servicio hay que negarnos y decir que no vamos a dar estos datos porque no son necesarios para el servicio que nos van a prestar no son proporcionales es como si yo voy a un lugar a que me laven determinada prenda y me piden mi tipo de sangre pues obviamente no es proporcional el dato que me están pidiendo con el servicio que me están otorgando y hay que enseñar a los chicos a decirles a que digan que no también ok aquí veo creo que hay una no sé si hay una pregunta y dice no aquí está bueno la conferencia que les pusimos de Emiliano Piscitelli ok después aprende a configurar de manera segura mi móvil y redes sociales y las herramientas de control parental acuérdense que hay una diferencia entre control parental y mediación parental la mediación parental es precisamente ese papel que hacemos los padres como intermediarios entre nuestros hijos y la tecnología pero que tiene que construir un puente de confianza y mientras este se da de manera más plena y los enseñamos a cuidarse pues entonces ahí es que podemos utilizar utilizar las herramientas de control parental para hacer esta vigilancia sin hacer una intromisión a la privacidad de los chicos esto es muy muy importante porque con esta intromisión es prácticamente imposible construir ese puente de confianza y ese es motivo no de otra charla completa aquí les damos algunos lugares es como está Seguratic Pantallas Amigas está Argentina Cibersegura está Custodio por supuesto y está Pantallas Amigas Ace for Kids Bueno esto es un videito lo ponemos aquí a disposición lo pueden consultar con este título poniendo a punto su primer móvil y esto es para que puedan configurarlo los papás incluyendo si es un teléfono de primera mano o bien o sea nuevo o bien de segunda mano o de segundo uso aquí mismo en Ace for Kids que es esta página nos encanta bueno pues todas las herramientas que publica el INCIBE el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España los pactos familiares para el buen uso de dispositivos es decir te voy a dar un dispositivo móvil pero vamos a firmar una reglamentación en donde vamos a estar todos de acuerdos las reglas del uso en tiempo y obviamente en excesos es indispensable esto es para todos nos informamos políticas de uso y privacidad hay que leerlas por favor redes sociales estar muy al pendiente de la edad de mis hijos si realmente pueden ya participar o no fotografías videos con quien participan como interactúan con los demás y con quienes esto es básico y bueno pues también los riesgos recordemos siempre que nuestros hijos y nosotros mismos podemos estar en esta situación de ser víctimas pero también de ser victimarios es decir de causar algún perjuicio a través de medios digitales reflexionar antes de compartir en la red esto está ligado por completo a protección de datos personales me sentiría igual de cómodo si lo comparto con un amigo y lo supiera de repente cualquiera esto hay que preguntarle a los chicos cuando veamos alguna fotografía no esperemos a que sea algo pues que ya no tenga remedio que sea irreversible cuidado con lo que genero recibo y comparto por supuesto no utilizo wifi abierta como habíamos habíamos dicho y decirle esto segundo a los chicos de manera muy importante pues no todo lo que recibo lo tengo que ver y no todo lo tengo que compartir tenemos que ser desconfiados en la red también para poder proteger mucho nuestra identidad y nuestra privacidad ay jole esto es algo pues que a veces se nos olvida se nos olvida muchísimo y por eso le ponemos aquí no olvido utilizar como los pusimos el HTTPS no abrir correos de dudosa procedencia ni darle clic a los enlaces adjuntos ojo con la webcam acuérdense que en muchas de las ocasiones algún ciberdelincuente puede activarla sin que nos demos cuenta la recomendación es no tener equipos de cómputo sobre todo para menores de edad dentro de las recámaras hay que cerrar nuestras sesiones esto también puede implicar el acceso no autorizado a toda nuestra información y nunca dar datos bancarios por teléfono o internet que ya vimos que es información personal ya vimos las contraseñas seguras y esto es algo que nos tenemos que decir nosotros mismos y enseñarle mucho mucho a los chicos de que no utilizo internet para hacer daño y también a veces cuando podamos acceder a datos personales de otras personas no significa que nosotros tengamos el control de esa información normas para la casa y para la escuela nos podrán decir la mayoría el colegio o la escuela de mis hijos no tiene normas pues hay que pedirlos hay que sugerirlos y hay que trabajar en equipo esto también merece muchos esfuerzos colectivos y decirles que tienen que cumplir la normatividad de nuestro respectivo país y además hay estándares internacionales que pueden vigilar es decir la falta de norma no implica falta de responsabilidad y cumplimiento no callarnos y pedir ayuda esto pasa de manera importantísima con todos y yo creo que los niños nos ven mucho a los adultos que no lo hacemos y ellos tampoco lo hacen no me callo y pido ayuda si soy víctima si nos da pena y mejor no decimos nada insisto hay mucha violencia digital no solamente para las mujeres entonces también los hombres son víctimas de violencia entonces hay que hay que tenerlo muy en cuenta si soy victimario también pues no me callo y pido ayuda sobre todo cuando los chicos lo llevan a cabo están aprendiendo están creciendo y hay que acompañarlos aunque se equivoquen aquí pasa mucho de cuando expulsan a los chicos de las escuelas y dicen no es que está acosando en línea y les digo y luego habrá escuelas de acosadores en línea porque expulsan muchísimo a los chicos que cometen este tipo hay que acompañarlos mucho si conozco a la víctima si conozco al victimario hay que enseñarle a los chicos nosotros también ¿cuántas veces vemos que en un grupo de whatsapp en una red social alguien está sufriendo un acoso y no hacemos nada y no decimos nada y bueno pues si conozco obviamente la situación en la que pongan riesgo a alguien esto es algo también que nos falta mucho tenemos que aprender en estos momentos de hiperconectividad también a disfrutar de amigos familia y esto también con el ejemplo tenemos que arrastrar a los hijos no hay más jugar y hacer deporte porque vienen otro tipo de complicaciones no solamente las ciberadicciones sino obesidad y otro tipo de padecimientos que afectan nuestra salud pasatiempo lectura y viajes no los podemos dejar de un lado y esto es algo que tenemos que recordar siempre 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 donde nada es completamente seguro todo es posible y ese sitio precisamente es el ciberespacio así que siempre tengamos esta conciencia de que nosotros decidimos en internet y fuera de internet también así que yo bueno aquí están todos los datos de la asociación quisiera mejor por eso lo dije tan rápido para dar mejor algunas preguntas que veo que está este aquí bueno no más bien está lo que pusimos fue el enlace del video que no pudiste pasar ahí está entonces bueno pues para cualquier duda aquí estoy díganme qué les pareció tienen alguna duda en respecto de cómo conocer todos estos derechos que nos corresponden como ciudadanos para el debido ejercicio de los derechos que están en la ley y para la protección de nuestros datos personales esto es importante y necesitamos saber para educar y para proteger ¿no? chicos e insisto también y eso lo hemos platicado mucho con Cristian los adultos mayores y su labazuque hace también un gran esfuerzo para el acercamiento a comunidades que tienen alguna pues incluso el derecho a la desconexión que eso también lo hemos visto ahora últimamente entonces pues yo me pongo a disposición Cristian de alguna sugerencia algún comentario o alguna pregunta bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta me parece que no pero de verdad agradecerte mucho Claudia de verdad es es información muy relevante y está y creo que está bastante clara para todos y todas los que nos acompañaron por acá y por el y por el Facebook Live recordarles a todos y todas que nosotros estas todas estas actividades están quedando grabadas y después las vamos a poner vamos a generar un acceso en en nuestra página web por si otras personas de sus organizaciones o conocidos quieren revisarlas también comentarles que hoy en realidad nuestra jornada de la semana del internet está enfocado a esto a la protección al trabajo con datos y a la protección de datos ahorita vamos a entrar a otras charlas que es la presentación de la guía nacional de datos abiertos y más tarde Claudia nos va a volver a acompañar junto con otras presentadoras con otras ponentes en un tema más específico que es la protección de datos personales pero con enfoque de verdad agradecer a todos los que han estado acá con nosotros que se han mantenido durante este tiempo escuchando y revisando vemos a muchos que los he visto ya en otros de los de los eventos que hemos tenido esa semana y de verdad les agradecemos por todo este tiempo y en primer lugar agradecerte a vos Claudia por la claridad y por toda la la información que nos brindaste el día de hoy igual veo que no hay no veo ninguna pregunta más entonces estaría cebando solo Yasmina que nos está agradeciendo por los temas y que nos comenta que no no siempre se tiene en cuenta toda esta parte de la privacidad y de verdad nosotros muy felices de que ustedes se den cuenta que en esta en este tiempo que estamos tan ligados a la tecnología hay que tener una gran cantidad de cuidados a la hora de mantenernos en la virtualidad Claudia te doy la palabra y ya estaríamos finalizando muchas gracias Cristian al contrario nosotros en la asociación estamos pues muy agradecidos de que nos hayan invitado el día de hoy veo que Cambly también está y también le hago el extensivo el agradecimiento y decirles que que estén al pendiente que necesitamos todos estarnos capacitando que hay muchas organizaciones como la de ustedes como la de nosotros que nos ocupamos incluso de acercar este tipo de formaciones de manera gratuita nosotros ahora tenemos una formación que es cibermamá soy cibermamá este también les compartimos el link este y que eso que se acerque ¿no? que hacemos muchos esfuerzos para seguir con esta alfabetización digital e incluso con formación mucho más especializada así que gracias por el esfuerzo del día de hoy gracias por la invitación para nosotros ha sido un honor que nos hayan invitado a esta jornada y que podamos compartir este taller y con mucho gusto estamos para lo que se les ofrezca y en lo que podamos acompañarlos muchas muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde gracias el evento que acaba de decir Claudia pusimos los enlaces acá en el chat pero también nos pueden buscar en la página de Zulabatsu que también nosotros los hemos estado divulgando que tengan una muy buena tarde a todos y todas y nos estamos viendo hasta luego